Uy, mi amor, no me dejes caer Es tan difícil amar en estos días Uy, mi amor, cuánto queda por andar Está en el mundo y así la brinda Tembrando la música en el aire Quebrando los silencios por amarte Uy, mi amor, la gente está tan mal Que puede ser por los sueños queridos Uy, mi amor, no me dejes así Es tan inútil perder así el camino Quebrando la música en el aire Quebrando los silencios por amarte Uy, mi amor, la gente está tan mal Uy, mi amor, la gente está tan mal Uy, mi amor, la gente está tan mal